Aquí estamos recogiendo todas las firmas de nuestra comunidad en apoyo a esta ley de misiones para todos por igual. Como todos ustedes saben, las misiones existen en Venezuela desde el año 2004 y lamentablemente en el transcurso de los años se han convertido en un mecanismo de extorsión política, de discriminación política. No son misiones para todos por igual porque son obligados a nuestros ciudadanos venezolanos, a nuestros compatriotas, a vestirse de un determinado color, que en este caso es el color rojo. Son obligados de repente a ir a una marcha, son obligados a afiliarse a un partido político, al Partido Socialista Unido de Venezuela, y esa no es la Venezuela que queremos. Nosotros queremos mantener las misiones, mejorarlas, incrementarlas, dejar de entregar el dinero a los venezolanos en otros países en el exterior e invertir en estos programas sociales como son las misiones, pero que tengan rango de ley. Las misiones en Venezuela, con nuestro candidato presidencial y próximo presidente de los venezolanos, Enrique Capilés Radonsky, tendrán rango de ley. Es decir, no van a ser parte de una forma de discriminación política por parte del gobierno de turno. Ya la gente no va a ser más amenazada por parte del gobierno nacional de turno para quitarles una beca, quitarles una misión, quitarles un programa social si no se viste en un determinado color. Hay miedo en nuestra comunidad. Nosotros creemos en estos programas sociales, y no solamente que creemos, sino que queremos que sean parte estructural de la legislación venezolana, que tengan rango de ley y que sea un elemento liberador para que todos los ciudadanos podamos avanzar, poner la mirada en el futuro y poder progresar. Gracias.